Estoy un poco en shock porque todos los rusos hablan español, me contestan en español. Crecemos desde pequeños, nos inculcan ser patriotas. Ay, que huele rico, Dios mío, quizás tenías razón. ¿Dónde está Katia? ¿Dónde está Katia? Ay, ¿quién sabe? Ahorita empieza el gran momento, el grito de independencia. ¡Viva México! ¡Viva! Hola a todos, soy Katia Turru y en esta tarde increíblemente hermosa me encuentro aquí, bueno, por el centro de Moscú para un evento muy especial que me invitaron. Estoy muy agradecida que estamos en contacto con los representantes de México en Moscú, en Rusia y el Día de Independencia, ¿cierto? Ya comenzó el evento, vamos a ir entrando. Yo sé que se esforzaron muchísimo para preparar este evento especial y que María nos dijo que tienen que haber sorpresas. Así que, bueno, espero poder hablar más con el equipo, espero grabar todo para que ustedes también se sientan presentes en este evento nuevamente mexicano en Rusia. Ya se escucha la musiquita, no sé si va a hacer ruido adentro, por eso quería grabar afuera primero. Eso, vamos entrando. Bueno, me gustaría mostrarles el programa y ya voy a ir conociendo a todo el mundo porque no conozco a nadie todavía, vamos a conocer a todo el mundo. Y bueno, vamos a tener, ajá, sí, habrá marimba, desfile de modas. Llego al desfile justo, ceremonia, así, la ceremonia y luego orquestra. Bueno, voy a ir a la sala siguiente, hola. ¡Muchas gracias! ¡Hermosa! Estoy un poco en shock porque todos los rusos hablan español. ¿Me contestan español? Ajá, van representando a los estados diferentes de México aquí en el concierto. Y básicamente, Oaxaca ya se ha vuelto especial para mí porque tengo alumnos de allá y para mis cursos de ruso uso la descripción de mi ciudad natal también sobre Oaxaca. Y dicen que es verdadero mi chico allá. Me cuentan también. Espero que se me escuche bien porque hay bastante ruido pero me gustaría seguir compartiendo. que hay varias zonas interesantes pero antes de mostrarlo quiero compartir mi primera impresión del evento. Porque obviamente, como siempre, es una conexión de nuestras dos culturas. Y yo, bueno, en mis blogs, como parte de mi filosofía de vida, es que opino que el intercambio cultural es algo muy enriquecedor. Y siempre tenemos cosas que aprender los unos de los otros. O sea, en cada, cada de mis entrevistas pregunto qué opinan que deberíamos aprender los unos de los otros. Y pues aquí creo que México ya ha impactado muchísimo en buen sentido a la comunidad rusa. Y les quiero agradecer por eso, por ser como son. Les quiero felicitar por este día de independencia que sé que para ustedes es algo increíblemente importante. Pero les quiero agradecer por traer su espíritu, por tener esta mentalidad siempre positiva. Y los rusos que me encuentro acá son diferentes. Son mucho más abiertos, mucho más positivos. Simplemente te sonríen al saludar, directamente te hablan de forma amable. Que también es el resultado de haber conocido lugares, de haber conocido gente y haber conocido que se puede vivir de esta forma, ¿cierto? Que se puede disfrutar, se puede sonreír. Y yo lo encuentro súper bueno. Porque así se abre el corazón y eso es lo que más apreciamos, bueno, yo personalmente en Latinoamérica. Y ustedes obviamente tendrán lo suyo para encontrar en nosotros. Es una unión muy bonita. Y estoy muy feliz ya estar en el segundo evento de este tipo. Y ver cómo crece esta comunicación. Y por suerte, por suerte estamos en contacto. No se asustan que estoy grabando. No pasa nada. Bueno, por poco a poco voy a ir entrevistando gente. Pero así comenzamos. Digo, será mi chance para probar la comida mexicana, de verdad. Ya, después de tantos intentos. Ay, más adoro a los niños. Siempre participan los niños, hermosos. A ver, a ver. Vamos a ver qué hay. ¡Op! Arroz a la jardinera. Bonito arroz. Ay, pollo de mole poblano. Van a reconocer tanta comida. Ya se acabaron las quesadillas, parece. Tacos al pastor. Eso probamos. Son puentes de frijoles. Bueno, tengo... Ay, que huele rico. Dios mío, quizás tenía razón. Huele rico. Pero aquí es más una para pelear, literalmente. Todos quieren comida. Todos quieren comida. Yo voy a querer probar algo. Quesadilla solo bien. Y cuéntame, ¿quesadilla lleva queso o no? Estoy intentando entender qué es, pero tendré que preguntar. Hola. Por favor, por favor, ¿me podría decir qué es? Son tacos de canasta. Tacos de canasta. Frijoles, papas y carne. Se venden en la bicicleta en la calle. Ok, ok. Tengo que probar entonces. No sabría cómo grabar mi reacción, pero bueno, voy a hacer una pausa, comer y les cuento. Ay, estaba rico. Pero me tomé otra cosa. Esto con salsa tomatina. ¿Qué es el tío? Ay, está muy picante. Así, mi cara tiene. Al final probé el pollo. Está muy rico. Está muy rico. No como mucha carne, ya saben, pero me adapto cuando es necesario. Les voy a confesar que incluso he pasado por un poco de choque cultural. Porque hay muchas cosas nuevas para probar y cada cosa que pruebo es nueva. Solo el arroz. Pues el arroz de siempre. Y aún así con la salsa diferente. Ahora viene el momento importante y yo ya me preparé. Vamos a esperar. Miren a quién me encontré. Cuéntanos cómo te llamas. Me llamo Yanet Tijerina Borisenko y estamos aquí festejando con mi hija, Rosalinda. Sí, bien. Hola. Proste. Hola a todos. ¿Hablas ruso y español? Sí. Ay, qué bonito. ¿Estás aquí? Sí. El evento está hermoso, sí. El grito. Muy pronto va a ser el grito. No me cierres. Bien. Pero dínos un par de palabras. ¿Tú vives acá o...? Soy profesora de español. ¿Profesora de español? Sí. Preparo a los futuros profesores y traductores. ¿Y es acento mexicano? Sí, más mexicano, claro. Trabajo en la universidad rusa, la Amistad de los Pueblos, Roden, muy famosa, que siempre recibe a todos los extranjeros con las manos abiertas. Sí, muchas latinas ahí. Sí, de todas partes del mundo. Y hoy pues estamos aquí para celebrar el grito de la independencia y realmente los últimos años es muy triste que la mayoría de los rusos no adivinan de quién se independizó México. Y muchas veces me terminan respondiendo cosas ilógicas como de Estados Unidos. y digo, pues vaya, han hecho los estadounidenses que la gente piense de una forma pues más degradatoria, diría yo. ¿Qué te gustaría que supiera la gente? Pues que se independizó México pues de los españoles. Y es algo lógico porque todos los países que fueron colonizados por los españoles hablan español, entonces los días de independencia de ellos es pues que se independizaron pues de los españoles, no de Estados Unidos ni de otro país. Y también la independencia que tuvo México no fue instantánea. Esperamos muchos años hasta que murió el rey y España pues ya nos dijera de una forma oficial que sí, somos independientes. ¿Por qué crees que son tan patriotas? Vienen la sangre, viene la sangre y la mentalidad. De los mexicanos crecemos desde pequeños, nos inculcan ser patriotas, tenemos una historia muy rica con unas raíces muy fuertes, es imposible hacer que la gente no sea patriota, de hecho pues lo que siempre dicen el pueblo unido jamás será vencido, esa mentalidad viene en México, el pueblo siempre está unido en cualquier cosa y hacer que un mexicano sea muy patriota y esté orgulloso, es bien fácil, con un par de palabras y todos juntos, pues ya... Sí, se sienten lejos. Sí, era un gusto conocerte. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en la fiesta del Día de la Independencia de México, disfrutando como siempre del mejor ambiente, tenemos hoy marimba exclusiva traída desde México, viajó más de 12 mil kilómetros solo para estar aquí, para estar disfrutando con todos ustedes, además tenemos muchos platillos mexicanos, ¿qué tal están los platillos mexicanos? Sí, picantes. No pica, no es cierto, no pica. Bueno, todos los mexicanos decimos que no pica, pero en realidad está bien picoso. ¿Cómo se llama? ¿Tomatina? Tenemos salsa valentina, para la verdurita, para la frutita, todo lo hicimos con mucho amor, esperemos que les guste, que la pasen súper bien y bueno pues a seguir disfrutando. Estamos muy bien organizados. Muchas gracias. Estoy disfrutando mucho y como que hay muchas cosas así típicas que no se encuentran tan fácilmente. Claro, pues muchos de los ingredientes los trajimos de México, pero además te voy a dar una sorpresa, a las 8 de la noche no se pierdan el grito. Y después, espero que trajiste zapatos cómodos porque vamos a bailar durante más de 4 horas seguidas. Miren a quién me encontré. Hola amigos, yo soy Albert Vlogs y quiero decirles que yo sigo a mi amiga Katia desde hace mucho tiempo en el Instagram, y creo que en el TikTok igual sales, ¿verdad? Eh, sí, sí. Sí, en todas las redes. Sí, más en el Instagram es donde te veo. Yo pensé que vivía por acá, pero dice que no. No, vengo desde, venimos desde Veracruz, desde Orizada, Veracruz, Nogales, Veracruz. Ajá. Con un grupo, con el grupo que está amenizando en este momento. Qué fuerte, trajeron tantas cosas físicamente y mucha gente esta vez en el evento. Así es, trajimos este, el instrumento que se llama la marimba, de madera. Ajá. Desarmado, pero lo armamos aquí, la batería, el bajo. ¿Cómo hicieron para organizar eso? Pues fue un trabajo, no, fue un trabajo en conjunto con el embajador. Este, por ejemplo, ves que el avión te da dos maletas. Entonces, en una maleta llevo mis cosas y en otra llevo un instrumento. O llevo una parte de la batería, una parte de la tarola o una parte de la marimba desarmada. ¿Cuánta gente son? Somos 17. Venimos 13 músicos y 4 bailarines. Hicimos una gira a Bielorrusia igual. ¿Ah, sí? Venimos de Bielorrusia, estuvo muy bueno. Casi como 2.500 personas estuvieron tocando allá. Estuvieron bailando allá. ¿Me podías contar, por favor, cuál fue tu primera impresión? ¿Es tu primera vez en Rusia? Así es, mi primera vez en Rusia. ¿Qué esperabas y cómo fue en verdad? Eh, bueno, la verdad yo tengo muchos años estudiando la cultura rusa. Desde que era adolescente, cuando vi un documental de Pedro el Grande. Este, desde ahí me empecé a interesar en la cultura rusa. Pero, cuando llegué aquí, o sea, es una ciudad muy, este, muy moderna. Muy moderna, nada que ver con lo que dice Occidente. Porque, pues, yo hablo de geopolítica de Estados Unidos, México. Ya. Y, pues, todas las mentiras que se dicen allá, pues, no tiene nada que ver, nada que ver con lo que es, es una ciudad muy bonita. Uh-huh. Moscú, muy grande. Tal vez con mucho movimiento, más de lo que estoy acostumbrado. A uno le gustaría, sí. Más que a uno le gustaría. Así es. Y, ¿podrías contarme un poco sobre marimba, por favor? Porque soy ignorante y no conozco mucho. Ok. Pero, pues, de madera. Tiene las mismas notas musicales que un piano. O sea, es igual. ¿Te salía a cantar si toco piano? Sí. Si tocas piano, simplemente, en lugar de con los dedos, agarra las baquetas. Ajá. Con las que le pegas. Y haces tu... Hola. Muy bien. Estoy entrevistando. Ah, sorry, sorry, sorry. No, no, no. Si quieres decir esto también. No, este... A otros mexicanos que nos miran a la hora de... No, no, no. Encantado, encantado que esté mucha gente aquí con nosotros, disfrutando de un evento nacional mexicano. En Rusia. En Rusia, Moscú, Rusia. Ahorita, si me permites, ahorita empieza el gran momento, el grito de independencia, allá enfrente con nuestros compañeros de la marimba. Claro que sí. Por favor, adelante. Adelante, los invitamos para allá. Bueno, voy conociendo gente, Dimitri habla español, así que me gustaría conocerlo también. ¿Qué es lo que hace? Ah, bueno, buenos días, señores, señores. Yo soy un representante, un dueño del único restaurante mexicano aquí en Moscú, Casa Agave. Servimos la comida mexicana, servimos mucha comida latinoamericana, tenemos muchas fiestas, mariachas y todo. Entonces, si ustedes quieren disfrutar de América Latina aquí, ustedes necesitan venir a nuestro restaurante. Yo escuché mucho de Casa Agave, pero todavía no conocemos. Sí, ustedes necesitan venir, hoy será una gran fiesta, mañana también, sí. No, cada viernes y sábado tenemos grandes fiestas. ¿Y por qué, por qué decidió hacer un restaurante? Mira, me gusta mucho México y América Latina porque yo fui a México 15 veces y cada vez yo no dejé México sin una sorpresa. Entonces, yo quería llevar una parte de México aquí en Moscú. ¿Y cuál es su comida preferida? Mira, me gustó todo. Me gusta cochinita pipí, me gusta molcajeta, por supuesto los taquitos que me gustan también. Pero aquí la comida también en la embajada es excelente porque la esposa del embajador me dijo que era ella que preparó todo. Yo no conozco México, ¿qué lugar me recomiendas? Mira, todos los lugares de México son excelentes. Para mí me gusta Puebla, verdaderamente de donde es la esposa del embajador. Me gusta Veracruz, de donde está el embajador también. Y también por la playa me gusta más Los Cabos, que está en una península de Baja California, que es dos mil kilómetros de Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, aquí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que disfruta. Hola, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Betsabe. Betsabe. Cuéntanos un poco sobre ti, ¿qué haces aquí? Bueno, yo soy mexicana, soy periodista, trabajo en RT. Ya tengo ocho años viviendo en Rusia, así que ya, un tiempo. ¿Hablas ruso? Muy poquito. No necesitas para el trabajo. Para el trabajo no, todo es en español, así que eso nos da esa confianza. Sí. ¿Puedes presentar a ella? Claro. Mira, mi amor, ella es Larisa, tiene tres años y ella nació en Rusia. Diles, hola. Hola, salud. Muchas gracias. ¿Y usted está casada aquí en Rusia? Mexicano también mi esposo. Venimos primero los dos y luego ya nació Larisa después de la pandemia acá. Larisa, un nombre suena ruso. Sí, ruso. Es que dije, si estamos en Rusia, que tenga nombre ruso para que cuando vaya a la escuela, pues sea más fácil. ¿Sí, mi amor? Sí. ¿Y por qué Rusia? Te puedo preguntar, ¿cómo pasó? Pues yo estaba trabajando en México en Televisa, también en las noticias y me contactaron de la televisión de RT y pues me pareció una gran idea venir a trabajar, obviamente en la parte internacional, pero Rusia me parecía como muy interesante. Aquí estamos. Bueno, muchas gracias. ¿Y a quién le encuentro? Mucha gente, ¿no? Muchos. Muchos mexicanos, pero muchos latinos, muchos rusos, muchos invitados. De otros países. ¿Ya comiste? Sí, ya comí un poco. ¿Te gusta el picante? Bueno, sí. Lo pruebe, pruebe. ¿Y por qué hablas español? Ah, lo aprendí. Lo aprendí aquí en la universidad. Fue a Chile de intercambio. Y tengo mi canal de YouTube en español. Y ahora yo te estoy entrevistando. Muy bien. Pasa muy poco, pero estoy preparada. Muy bien, pues siguen disfrutando de la fiesta. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Aquí es una parte que no conocí aún. Creo que hay ahora. Porque no he encontrado nada aparte de la tequila. ¡Vivan las heroínas que nos dieron patria! ¡VIVA! ¡Vivan los héroes que nos dieron libertad! ¡VIVA! ¡Vivua! ¡Viva la independencia nacional! ¡VIVA! ¡VIVA! ¡VIVA MEXICOS! ¡VIVA! ¡VIVA México! ¡VIVA! ¡VIVA! ¡VIVA MEXICOS! ¡VIVA! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Muchachas muy lindas, rechulas de cara Hola, ¿cómo están? ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Qué tal la fiesta? ¿Cómo lo están pasando? La estamos pasando muy bien, la comida está muy rica, muy picosa y la cerveza es deliciosa Aquí tengo que preguntar a todo el mundo, ¿son rusas o mexicanas? Somos rusas, pero somos naturalizadas mexicanas y nos encanta la cultura mexicana ¿Sí? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo qué? ¿Cómo pasó? Hemos vivido en México durante muchos años y ahorita estamos visitando a Rusia ¿Visitando a Rusia? A Rusia, sí El acento incluso Así es ¿En dónde viven allá? En la ciudad de México Somos del sur de la ciudad de México Dicen que es muy peligroso No, depende en qué colonia vivas Depende, sí Sí ¿En qué colonia hay que vivir? En la del valle Sí En la del valle es más alevianado Y si voy primera vez allá, todavía no conozco México ¿Dónde me aconsejan ir? ¿A qué parte? Ir a conocer, ir a conocer playa Obviamente, playa y pirámides Pirámides de la luna, del sol Y cancón ¿Y aquí pasan por unos días o por cuánto tiempo? Un tiempo más, como una semana más ¿En serio? Que ya nos vamos No sé Bueno, muchas gracias Yo estaba adivinando por qué hablan también español De nada, saludos Gracias Poco a poco se me está acabando la batería En verdad, todo el mundo ya está hablando Tampoco quiero molestar Voy a grabar solo si hay algo súper bonito Pero como ven, no sé Un ambiente aún más No sé si mezclado ¿Cómo llamarle? Sí, porque antes como que era Ah, ok, estos son rusos Bueno, en el festival latino Era obvio que aquí esta gente solo llegó a conocer Y estos son latinos O son amigos, etc. Ah, pero aquí como, no sé Ya en verdad son rusas Que vivieron en México Que no sé qué Y luego pregunto Una señorita Pensé que su hija Era de un ruso Pero no, ella es mexicana Bueno, no sé Como que todo bien mezclado Y es bonito conocer Sí, debemos conocer también Porque uno piensa Ah, mexicanos en Rusia En verdad hasta el año pasado Yo conocí solo un par de personas De hecho, estas personas mismas Yo entrevisté en mi canal Si tenían un mexicano Pues eran los que Los pocos que había Con los cuales me había cruzado en Rusia Pero resulta que son tantos Y que tenemos Ya, digamos No sé si generaciones de conexión Pero se ve impresionante Quiero seguir con el concierto No, pero también quiero Con el concierto Y comer más Y eso, agradecerles su atención Creo que les Les entendí mostrar el evento Tal cual, ¿no? Bueno, muchas gracias Soy Katia Turru Sígueme en las redes Mi Instagram también es Katia Turru Y estamos hablando Muchas gracias ¿Dónde está Katia? 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 ¡Muchas gracias! Tiene que ir a bailar con ella ¿Van a bailar? ¿Van a bailar?